La malocución es el alineamiento anormal de los dientes inferiores y superiores, comúnmente conocida como el tener una mala mordida. Este padecimiento afecta de diferentes formas la salud y la vida del paciente. La forma como se pronuncian las palabras puede verse afectada por una maloclusión. El simple hecho de tragar puede repercutir daños a nivel digestivo, la respiración, el sueño. Pueden haber muchas consecuencias solo por una maloclusión. Aunque en ocasiones se puede detectar fácilmente la malocución, hay veces donde puede pasar desapercibida, por lo que es importante el hábito de acudir periódicamente al chequeo donde el odontólogo. La malocución tiene como origen diversas causas. Hay varias causas de la maloclusión. A veces son problemas hereditarios, congénitos, de hábitos o por caries o porque se han perdido dientes. Es de aclarar que dependiendo de las causas es el tratamiento. Los que son hereditarios o congénitos, que son como lo heredamos del papá o de la mamá, o congénitos cuando se presentan por una malformación, cuando estamos en el vientre de la mamá, pueden requerir ortodoncia o tratamientos ya quirúrgicos. Digamos, cuando es por el hábito, dependiendo de la etapa en la que nos demos cuenta que hay un problema de maloclusión por un hábito como succionar el dedo, morder cosas, se puede solucionar simplemente con suspender el mal hábito. Cuando ya hay caries, hay que tratar las caries porque a veces también causan mala oclusión. O cuando se han perdido muelitas, eso también puede generar un colapso de la oclusión y ya hay que mirar si se reemplazan los dientes perdidos o si también se necesitarían otro tipo de tratamientos.